Esta salsa de pimiento y nuez te quedó muy bien. Pero creo que me gusta más la de nata y trufa. Gracias, chef. ¿Y la de champiñones y vino tinto? Bien, también. Pero... Me esperaba un toque más personal. Que me sorprendas con algo distinto. Lo pensé, pero decidí no arriesgarme tanto el primer día. Ahí está el problema. El que no arriesga, no gana. Ve preparando el puré de camota y glaseo que siempre piden nuestros clientes. Sí, chef. ¿Terminas ahí? Sí, necesito agregarlo. Acá, de frente. Hola, hola. Papá, pensé que ya no venías. Chef, digo, buenas tardes. ¿Qué tal todo por aquí? Bien, muy bien. Veo que están trabajando en armonía. Sí, nos estamos acomodando. ¿Judas? Ah, salió a almorzar. Es que hoy hemos tenido el salón lleno. ¿Y ustedes ya almorzaron? Sí, chef. Nos hemos turnado. Igual, ahorita estamos avanzando algunas cosas para la cena. Muy bien. Papá, ¿tú sabías que saludador es tu fan? Usted es un gran referente para mí. En este restaurante, pocas palabras y mucha acción. ¿Sí? ¿Qué tal si preparas algo más bien y me demuestras tu talento? Por supuesto, chef. Sorpréndeme. ¡Gracias! 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 Así que el nuevo te va a preparar un plato. Eso sí es sadismo. La tiene difícil. No me gustaría estar en su lugar. Solo, papá, te pido que no seas tan malo con él. Se necesitan manos en esta cocina, así que por favor no lo espantes. ¿Qué? Te estoy hablando que vas a espantar a Salvador. ¿Espantar? Por favor, ni que yo fuera un monstruo. Espanta. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ravioles rellenos con ternera en salsa de crema y trufa. Buena pinta. Huele bien. La salsa tiene un sabor peculiar. Me arriesgué y le eché un chorrito de barbaresco. La ciruela y la cereza del neviolo le da un toque especial. ¿Y? ¿Qué te parece? Su veredicto, juez. No me equivoqué en sumarte al equipo. Gracias, chef. ¿Qué? ¿No le vas a decir nada más? ¿Necesitas que te diga algo más? No, chef. Si me permite, le recomiendo acompañar el plato con una copa de barbaresco. Excelente sugerencia. Ya se la traigo. Esto está buenísimo. ¿Y por qué no se lo dijiste? ¿Para qué? ¿Para que se le suban los humos y después me pida más sueldo? ¿Ni hablar? Ay, ¿por qué eres así, papá? Obvio. ¿Qué les pasa a ustedes? La dona inmobile, cual pluma el vento, muta de acento, edipensiero. No, no. Sigue. No te cortes. Oh, qué roche. Oh, cantas bien. Gracias. A mi papá también le encanta la ópera. ¿Qué haces? Mi versión arriesgada de pesto con espinacas, pistacho y limón. Ya está. Un toque. ¿Le estás echando chocolate al pesto? Ahora sí. ¿Quieres probar? Sí. Sí. A ver. Cuidado. Acá. Cuidado. ¿Está buena esa? ¿En serio? Sí, sí. Gracias. No te preocupes, yo lo arreglo. Es que jamás se me habría ocurrido de echarle chocolate a la salsa. Ah, para que veas. Estoy lleno de extravagancias culinarias. Y me vas a tener que enseñar todas, ¿ah? Sí, claro. Perdón. Más bien. No, no. Yo lo arreglo, no te preocupes. Si quieres, prueba más. Yo me arreglo. Yo lo arreglo, de verdad. Perdón. Por eso, cómeme, si quieres. Sí, claro. Está muy rica. No, deliciosa. ¿Qué pasa? ¿Qué quieren de mí? Solo queremos que nos hagas un pequeño favor. Tu teléfono tiene número de código español, ¿no? Sí, más 34. Perfecto, compadre. Mira. Vas a llamar a una persona y le vas a decir lo que dice ahí, ¿ah? Con la bomba femenina que tengas. Sí. Ronquita, pero femenina. Ah. No entiendo, no entiendo nada que... ¡Halo! No preguntes, hazlo. No entiendo, no entiendo nada que...